Vamos para el segundo piso. Gracias por ver el video. Avanzando hasta la última puerta, segundo piso. A lo mejor está acorralado. Entendido. I don't know who I am. You're a terrorist, Pendicle. I'm a soldier. ...and I am here to fight. No, let him burn, Azgubrani bird. Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco, entregando algo. ¡Fuera, compa! ¡Aquita, pollo! ¡Fuera, compa!